De placa C8C334, ha atropellado un menor aquí en la carretera central margen izquierda. Bueno, no reacciona el menor. Justamente hablábamos de un accidente ayer en este mismo lugar, en este mismo sector, un accidente de tránsito y ahora ha sido fuerte el impacto que, como puede observar usted, ha quedado de esta manera en la unidad. Vamos a tratar de conversar con mamita, usted de la zona mamita. Lamentable, ya ahora un nuevo atropello, mamita. Ayer era otro, ahora otro, diario ya está sucediendo este señor, ¿cómo puede rompermueños? No ponen, siquiera uno lo deben poner aquí. Acá tienen mucha velocidad los carros, a carreras se pasan y ahora el niño lo ha, este, allá estaba parado, lo botó hasta acá ya, pobre niño. ¿A volar al niño? Sí. ¿Usted ha estado aquí más o menos en el lugar? Sí, ahí nomás estoy saliendo, ahí nomás, pero yo dije, ¿qué cosa se ha hecho? Y de nuevo ya otro, ya yo pensaba que se había chocado, ¿no? Al niño lo habían matado, ya está muerto, yo creo. Siendo atendido, un menor que ha sido atropellado. Ha sido fuerte el impacto. Ha sido fuerte el impacto. Están quemando algunas ramas en señal de protesta que puedan ser colocados rompemuelles lo más pronto posible. Pese a que las autoridades de esta zona nunca han brindado una respuesta inmediata, los pobladores han salido, han salido incómodos y están bloqueando la carretera, han colocado piedras, han colocado ramas en señal de protesta. Ya se ha pedido, ya se ha exigido, ya es el segundo accidente, el otro niño ha fallecido. ¿Hasta cuándo? Vamos a esperar que el señor alcalde dé la presencia acá y que nos solucione de una vez el problema. ¿Cuántos niños más tienen que morir? ¿Ya han mandado un oficio ya a la autoridad? Ya se le ha mandado, ya se le ha dicho. ¿Desde qué tiempo está? Ya está del año pasado que ha fallecido un niño, entonces la capilla del niño está allá. ¡Queremos rompemuelles! ¡Queremos rompemuelles! ¡Queremos rompemuelles! ¡Queremos rompemuelles! Haba una reunión, se exigía la presencia de las autoridades, han llegado autoridades encargadas de la provincia de Jauja y se ha sostenido una reunión en estos instantes. Se ha llegado un acuerdo salomónico que, bueno, lamentamos la no presencia de la municipalidad de Ataura, que son ellos los que deberían haber estado acá desde un principio, pero a buena hora que han llegado los representantes de la municipalidad provincial, que ellos se han comprometido en agilizar la documentación ante las entidades correspondientes para poner los reductores de velocidad y semáforos. ¡Gracias!